¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos a empezar. Primero que encontré fue esto, que vienen siendo unas sillitas y estas son de 1990 de MTC. Me parece que estos son de la misma marca, si no estoy mal, de la misma marca. Si recordarán cuando encontré un estéreo de Barbie y unos sillones, me parece que es de la misma marca de esos. Pero vean qué padrísima está, es como unas sillas de esas que son así como todas como tejidas, no sé, como de straw. Está muy padre y encontré las dos que se me hizo genial. Ahora tengo que limpiar un poquito de tierra, pero están bien bonitas. Son así como que para el jardín de Barbie, entonces me hicieron muy padre. Eso podría ser también para la sala, ¿por qué no? Pero están bien, bien bonitas. Entonces, bueno, pues son estas. Y como les digo, esas son antiguas de 1990. Entonces, bueno, pues están padrísimas. Encontré dos. Y encontré esto. Vean esta mesita, qué bonita. Esta, pues creo que es una mesita, ¿verdad? Puede ser como una mesita, por ejemplo, para estos. Pero no sé si la voy a utilizar yo como mesa o a lo mejor para mi casa de Barbie. A lo mejor la voy a utilizar como banquita porque también podría ser una banquita y podrías utilizarse como para... Como banca en vez de mesa. Pero realmente la quiero usar como mesa. Aunque no sé si vaya a estar muy grande para mi casita de Barbie. Es lo único. Si no está muy grande, pues la voy a utilizar para eso. Pero se me hizo preciosa. Entonces, la vi e inmediatamente la agarré porque se me hizo muy, muy bonita. Y de hecho va perfecto con esas sillas. A lo mejor si la pinto de blanco quedaría genial con esas. Pero sí, está muy, muy bonita. Y encontré estas dos. Que bueno, voy a ponerse ahí porque son exactamente iguales. Y bueno, son estas sillitas de algún set de Barbie también. Y vean, son de donas. Vean, el respaldo son unas donas con sprinkles. Se me hicieron muy padres. Estas están geniales. Bueno, pues son estas dos. Son unas sillitas. Estas con tema de dona. Y encontré otra sillita. Y es esta. Esta también está bien bonita. Y bueno, esta es así. Vean, parecía como que si fuera de... Como de madera. Pero obviamente es plástico. Pero parecía como si fuera de madera. Tienen así como que las líneas así. Y pues es como el rosa fuchsia. Y trae un corazón en medio. Y trae el colchoncito. Se supone aquí como el cushion en morado. En violeta. Está súper bonita. Y vean, me encantan como las sillas están como que perfectas para esa mesa. Me gusta mucho esa mesa. Me encantó. Y encontré esta que viene siendo un este... Y sí, ya sé que van a decir que porque tapo el espejo. Pero es que tengo un glare. Mucha luz acá en la parte de atrás. Pero bueno, es esta. Es este. Trae como que el espejito. Y luego trae este... Es como un lavabo. Entonces está muy, muy padre. Trae aquí como las toallas y cositas así. Y estos los abren. Se puede meter aquí la secadora de pelo. Se puede meter aquí. Y bueno, pues es esta. Es así. Y este es de Loving Family. Voy a ponerlo ahí. Y encontré este otro que también es de Loving Family. Y este viene siendo como una para que se bañen los bebés. Una tinita. Y vean, trae un patito. Este está muy bonito. Este me encantó. Entonces, esa. Y se supone que... Vean, y trae así. Me gusta también el detalle que le pusieron así como si fueran burbujas. Aparte el patito trae así como burbujas. Se me hizo un detalle muy padre. Y este es del 2005 de Mattel. Y encontré una mesita. También me parece que es de Loving Family. Entonces esta. Esta me parece que ya había encontrado una antes. Entonces, bueno, pues es la segunda que encuentro de esas. Y encontré este que este me encantó. Este sí lo voy a poner en mi casita. Y vean, es una como repisita. Y adentro trae así como las toallas, jabones y así. Entonces esta creo que la puedo poner como que en el cuarto de la bandería de mi Barbie. Mi casa de Barbie. Y vean, es naranja. Y trae todo así como brillo. Está muy bonita. Esta me encantó. Y tengo una rica caturada. Pero sí, ese me gustó mucho. Y lo de atrás nada más como que un cartón. Pero me encantó el detalle de que trae así como que esos accesorios dibujados. Entonces, bueno, pues está muy muy bonita. Entonces, esa la voy a... Les digo, la voy a estar utilizando para mi casita de Barbie. Entonces, esa definitivamente sí la voy a estar poniendo ahí. Este, pero se me hizo muy bonita. Y encontré este que este también es de Fisher-Price Loving Family. Y esta viene siendo una sillita para el bebé. Y vean, trae así como que esto para que... Como el portabebe vaya. Y trae así. Es como un little bouncer. Vean, qué bonito. Y luego ya pones al bebé, lo sientas. Y pues es así, como una sillita. Está súper lindo. Me encantó eso. Entonces, sí. Eso fue lo que encontré el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Yo definitivamente en esta ocasión mi favorito fue la mesa. Ya lo dije mil veces. Pero me encantó esta mesita. Está preciosa. Y me encantaron las sillas, ya saben. Pero esa mesita en particular me encantó. Pero déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.